Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Bienvenidos de nuevo a nuestra transmisión en vivo desde China, GK, que es accesorios para celulares. Mi nombre es América. Mi nombre es Karina. Hoy les vamos a presentar los tipos de cargadores sin marca patentada y podemos hacer con o sin logo, con el logo de su empresa o con empaque personalizado. También les vamos a comentar cómo podrían hacer algunos clientes por primera vez importar desde China hasta sus propios países. El día de hoy les vamos a presentar los tipos de cargadores que nosotros tenemos y los diseños que tenemos. También les vamos a comentar qué cantidad mínima o cuántas piezas se necesitan a partir para poder hacer el logo de su empresa. Ahora empezamos con el primero, que es este, que es de material PC, que es un plástico duro. Lo tenemos en color blanco y negro y este es el empaque. Este empaque es de color enaranjado en blanco. Tiene dos colores para su elección, blanco y en color negro. Esto, la pata puede ser recta o redonda. Es un cargador de carga rápida de 3.0 con una entrada de USB. Este cargador puede venir solo el cargador sola o con cable. El cable puede ser de Lightning, de TAP-C o de B8. Tiene, la marca que tenemos ahora es original, se llama original. También en el cargador aparece, como está marcado aquí también, no sé si lo pueden ver aquí. En la parte donde está marcado pueden llevar con su logo, nosotros podemos marcarlo con su logo, hacer la imprenta con su logo y esto nos piden diferentes cantidades mínimas. Si desean hacer con su logo sobre el empaque, que en vez de original, venga y diga su logo, el logo de su empresa, la cantidad mínima es de 5.000 piezas en adelante. Si desean hacerlo sobre el cargador, por ejemplo, si lo desean en esta parte, podemos crearlo sobre este lado o también de este lado o por arriba. Y tendríamos que pedir 1.000 piezas en adelante, sin costo adicional. Generalmente, si no desean hacerlo con logo, la cantidad mínima es de 100 piezas por cada color y cada tipo de cable y cada tipo de pata. Por ejemplo, si desean 100 piezas, serían 100 piezas de tipo color blanco, con pata recta y de un solo tipo de cable. Si lo desean con su logo, ya serían 1.000 piezas por cada tipo. Y para el empaque, serían 5.000 piezas en adelante con el logo de su empresa. El siguiente ambiente sería este, que es igual de material PC, plástico duro, con un diseño de raya, con una entrada de USB de 3.0, puede ser en pata redonda o recta. Y tenemos de dos colores, que es blanco y negro. Y tiene un combo en este empaque con su cable. El cable que tenemos es de color blanco, igual que el cargador. Al igual manera, podemos crearlo con su logo. El logo por arriba, o puede personalizar el empaque de nuevo. Y dentro del cargador, también puede venir con su logo. Dentro del cargador, también serían 1.000 piezas en adelante con su logo. Y sobre el empaque, serían 5.000 piezas. Si en un pedido, ustedes nos hacen, por ejemplo, nos compran 5.000 piezas con su logo, el empaque, pero tal vez quieren hacer un pedido de 2.000 piezas, también lo pueden hacer. Y los empaques pueden quedar en nuestro depósito para los próximos pedidos de cargadores. Cuando vayan comprando sucesivamente, podemos usar también los empaques que tenemos en nuestro depósito, sin necesidad de volver a crear otro empaque personalizado de su empresa. Estos, generalmente, tienen la cantidad mínima de 100 piezas por color, 100 piezas por tipo de cable y tipo de pata. Si desean con su logo, serían 5.000 piezas para el empaque. Y 1.000 piezas para el cargador. El siguiente sería este diseño. Viene de patas rectas. Para los países de Latinoamérica, generalmente son patas rectas. Para Chile, son de patas redondas. Pero Chile, ahorita es como que también pueden usar las patas rectas o también patas redondas. Trae una entrada USB de 3.0 y es color negro y tiene diseño como de rayo. Es cuadrado y tenemos también para color blanco. Este cargador también puede traer solamente el cargador o también podemos hacerlo con cable. Pueden comprarlo solo el cargador o también pueden comprar con el cable en conjunto. Para solo el cargador tenemos el siguiente empaque que es mi amiga Karina. Les están mostrando. Tiene nada más dos colores para este cargador, blanco y negro. También se puede hacer con su logo. Generalmente, de esta manera, sin logo, sin nada, es la cantidad mínima de 100 piezas. Si desean hacerlo con su logo, igual, 100.000 piezas a partir de cada color, por cada tipo de cargador y por cada tipo de cable. Sobre el empaque, si desean hacerlo con su logo, serían 5.000 piezas en adelante. El siguiente sería este, que es de materia PC, plástico duro, con dos entradas de USB, que es de 3.0, para carga rápida, con pata recta o también lo puede hacer en pata redonda. Este lo tenemos en dos colores, negro y blanco. Este trae como conjunto el cable adecuado para el cargador. Tenemos tres tipos de cable, que son para los sistemas iOS, que son para los iPhone, y V8 y para algunos de Android, que es Taxi, tipo C. Entonces, pueden escoger el tipo de cargador y el tipo de cable que desean combinarlo, y el empaque es de este diseño. Este diseño. Es de esta manera. Trae el color, el diseño del cargador, trae el logo y trae para cuanto USB. Pueden diseñarlo también con su logo, en vez de decir, este logo, puede ir con el logo de su empresa, 5.000 piezas en adelante. Si no desean cambiar nada, y lo desean tal como es, serían 100 piezas por cada color y por cada tipo de pata, y tipo de cable, perdón. Si desean cambiarlo, serían 5.000 piezas en adelante. Si desean también agregarle en el cargador el logo de su empresa, ya serían 1.000 piezas en adelante. El siguiente tenemos cuatro tipos de diseños. Como cuatro tipos de diseños sobre el cargador, podemos crear el diseño, también podemos hacerlo diferente. Por ejemplo, este es de color, es de blanco, y la superficie es lisa. Esta es de cuadritos, tipo pixelado. No sé si lo es. También tenemos como tipo disco. O también tenemos tipo marmoleado, como tipo cuero. Y este viene con cable. Como lo ven, viene con cable en conjunto. Y el empaque viene de esta manera. Es de color rojo. Y viene con un solo USB. Este podemos hacerlo con patas rectas o patas redondas también. Y su cantidad mínima sería de 100 piezas en adelante, por cada color y cada tipo de cable. También puede crearse con su logo. El logo lo pueden crear sobre el cargador o sobre el cable, que serían 1.000 piezas en adelante. O sobre el empaque, ya serían 5.000 piezas en adelante. El siguiente sería este, que lo ves como de forma de focos de bombillo, en color blanco, material PC, plástico duro, con una sola entrada de 3.0 en carga rápida, o puede estar en pata recta o pata redonda. Y como lo ves, la caja que es así, de blanco, con naranja y naranja. En esto, también puedes personalizar con su propio logo en el cargador. Pues la cantidad mínima para personalizar su logo en el cargador es una cantidad mínima de 1.000 piezas, sin ningún costo adicional. Por si quiere personalizar su logo en la caja, en el paque, la cantidad mínima ya sería de 5.000 piezas. Y eso tiene un costo adicional. También seguimos con el siguiente sería este diseño, que es como un rayo. Viene con una sola entrada de carga rápida 3.0, viene con patas rectas o también se puede con patas redondas, dependiendo del tipo de patas que venden en su mercado. Trae el cargador y el cable por dentro. El empaque es de esta manera, es un viste muy bonito de una caja resistente. Y también podemos crearlo con su logo sobre el cargador o sobre el cable o también personalizar el empaque. El siguiente sería este, que tiene un X diseñado por aquí, un X con una entrada de USB 3.0, carga rápida, empata recta. También lo puede ser en pata redonda. Y se puede personalizar igual con su logo sobre el empaque o sobre el cargador. El siguiente diseño tenemos varios colores y es de esta manera. Tenemos color verde, blanco, amarillo, rosa, este tipo. Morado, rosa, verde, blanco, lila, anaranjado. Y estos tienen cable, conjunto de cable. Son de 3.5 amperios y trae una sola entrada USB. El empaque es muy moderno. De adentro es así, con el cargador, con un cable y el cable. El empaque es resistente. Y por otro lado también podemos crearlo con su logo a partir de 5.000 piezas en el empaque. Lo bonito de este es que pueden escoger el color que más desean. Y también pueden escoger el tipo de cable que desean. El siguiente es un cargador más moderno. También es de 3.0. Viene con tres entradas. Y el diseño es más resistente. Es de material PC y viene diseñado como tipo torre. También se puede hacer en patas redondas o en patas rectas. También adicional, se puede cambiar, en vez de este logo, pueden cambiarlo a su logo. Pero tendría una cantidad mínima de 5.000 piezas con el empaque. O si lo desean por el cargador, serían 1.000 piezas. El siguiente sería este. Este tiene diseño tipo bombillo. Viene en dos USB. Una del otro lado, recto. Viene con metalizado por una raya del medio. Muy elegante. Puede venir en patas rectas o en patas redondas. El empaque es de esta manera y viene con cable por debajo. Y este es el empaque. La parte del medio puede venir color plateado o color dorado. Y el siguiente es uno muy vendido. Ya que es un diseño moderno. Es pesado y es de carga 3.0 y viene con un solo USB. El empaque es muy resistente, bonito y resistente. Y el empaque por fuera sería de esta manera, tipo cajeta. También todos nuestros cargadores pueden diseñarlo con su logo. La cantidad mínima es de 1.000 piezas si lo desean sobre el cargador. O si lo desean sobre el empaque, serían 5.000 piezas. Si no desean con un logo y lo quieren como tal, como tal, como tal, lo tenemos. Serían 100 piezas por cada color y cada tipo de cable. Ok. Estos serían todos los diseños de cargadores que nosotros tenemos. Son de diferentes precios, pero los precios son más o menos ya por igual. Pueden venir solamente el cargador o también pueden hacerlo conjunto con un cable. Aparte, si lo quieren tal como lo ven, serían 100 piezas por cada tipo de cable y cada color. Si lo desean con su logo, también lo podemos hacer sobre el cargador. Serían 1.000 piezas en adelante. Y si lo desean sobre el empaque, serían 5.000 piezas en adelante. Si desean comprar 2.000 piezas de cargadores con su logo y aparte 5.000 piezas con su logo, lo podemos hacer. El resto de las 3.000 piezas de los empaques lo podemos guardar para los próximos pedidos. Bien, estos ya serían todos los cargadores del día de hoy para presentarles. Entonces, por abajo les vamos a explicar cómo se hace la importación desde China hacia su país. América, estoy interesado en importar a mi país. ¿Qué es lo primero que necesito hacer? Lo primero que necesitan hacer es hacer y crear el pedido, confirmarlo junto con nuestra operadora de ventas. Pueden entrar a nuestra página web www.geka-case.com o entrar a nuestra página de Facebook como GK Accesorios para Celulares y pueden escoger el producto que desean, la cantidad y escoger el empaque adecuado para su producto. También escoger el método de envío. El método de envío tenemos tres métodos. Una que sería por DHL y es el más usado. El otro sería por aéreo. Y dependiendo del tamaño, si es muy grande el pedido, también le podemos sugerir por marítimo. ¿Y cómo me hace llegar? ¿Cuántos días me dura el envío? El envío les duraría por DHL tres a cuatro días. Por aéreo ya llegaría en diez días aproximados. Y por marítimo llegaría en treinta y cinco días aproximados. ¿Y cómo me hace durar el envío? El envío, cuando llegan hasta su país, estos despachantes de estas empresas se van a encargar de contactarlos para que haga el pago de las aranceles de la aduana. Por ejemplo, los impuestos y otras tarifas que hay que pagar en la aduana. Ya una vez hecha y pagado estas tarifas y el impuesto, estos despachantes se les despachan la mercadería hasta la puerta de su casa. Bien, entonces esto sería todo por hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima transmisión en vivo. Mi nombre es América. Mi nombre es Karina. Nos vemos en la próxima transmisión en vivo. Muchas gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.